Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Morales ya piensa en Puebla. Queremos una clasificación directa. Carlos María Morales, técnico interino del Toluca, reconoció la satisfacción que les dejó haber debutado con un triunfo, pero dejó claro que tanto él como sus jugadores deben ya estar pensando en Puebla, rival al que enfrentarán en media semana y al que deben ganar, pues su prioridad es clasificar directo. Teníamos que pensar en el partido de hoy y el resultado nos deja contentos. Es la ilusión que tenemos. Cuando fui nombrado pensé en el domingo y ahora mi cabeza tiene que estar ya preparando todo. Y lo primero ahora es organizar todo. Sí, disfrutar, pero la cabeza ya debe de estar pensando en Puebla. La prioridad es que si queremos estar en la fiesta grande, tenemos que ganar. Viene un rival que va a ser difícil y lo que queremos es una clasificación directa, dijo. Asimismo, el tanque explicó que hizo ajustes y cambios en la alineación. Esto con respecto a los futbolistas que venían jugando y le funcionó. Sin embargo, señaló que todo el plantel tiene clara la importancia de su participación. Cuando tienes jugadores en cada posición que tienen nivel y calidad, ellos saben que el equipo está por encima de cualquier jugador y de cualquier nombre. Ese es mi trabajo, no vas a tener contentos a todos, pero hay que hacerles entender que la participación de todos es importante. Por otro lado, los millones que gastó Toluca con Ambriz pudieron comprar a Messi y Cristiano. Después de su paso por Huesca en el clausura 2022, Ignacio Ambriz regresó a la Liga MX y tomó el timón del Toluca para estar por un periodo de cuatro torneos, donde consiguió 96 puntos con 30 victorias, 22 empates y 22 derrotas. Sin embargo, el estratega se quedó sin cumplir el principal objetivo, el título de la Liga MX, pues con la mira puesta en colocar la estrella 11 a su escudo, el Toluca realizó una millonaria inversión de 50 millones de dólares, según el reporte medido por David Medrano, realizando distintos movimientos en la plantilla. Esta estratosférica cifra que gastaron los Diablos Rojos en Toluca significa que, en un hipotético caso, dicha inversión puede equipararse a la compra de los astros del balompié internacional, Cristiano Ronaldo de 38 años y Lionel Messi de 36 años, luego de que el portugués tiene un valor de 15 millones de euros, mientras que el campeón del mundo con Argentina estaría atasado en 35 millones de euros. Es decir, que los del Estado de México hubieran tenido que dar una diferencia de un poco más de 3 millones considerando la moneda europea para tenerlos. En el torneo clausura 2022, los Diablos Rojos de Toluca se colocaron en el antepenúltimo lugar de la tabla de cocientes, por ello se hicieron merecedores de pagar una multa de 33 millones de pesos. Ante este hecho, la directiva de los Escarlatas no cerró la cartera a fin de reforzar la plantilla de Ignacio Ambriz. Ya por último, de nuevo en casa, los Diablos buscarían sumar de A3 para afianzarse en zona de clasificación directa. Puebla es el rival a superar este martes en acciones de la fecha 5. Superar en casa en acciones de la jornada 15 de la apertura 2023 es el nuevo reto para los Diablos Rojos, que bajo el mando de Carlos María Morales, quieren dar un paso firme en búsqueda de la clasificación directa, en un cierre de torneo que luce más que apretado, con la motivación por la victoria 3-1 sobre Atlético de San Luis, conseguida el domingo en casa. Pero con apenas tiempo para recuperarse de la exigente batalla, los Diablos volverán a la acción frente a su afición, que espera no solo la victoria, sino una actuación que guste y convenza. El tanque Morales deberá de mover algunas de sus piezas, debido a la intensidad por la que disputó el juego contra el San Luis Potosí y el poco tiempo para el compromiso de la fecha 15. Pero la buena noticia es que para este duelo ya es elegible Juan Pablo Domingos Chontenco, quien ya cumplió el juego de suspensión por su expulsión en el partido ante León. El de EKTP, Estado de México, sin duda tiene mucho para seguir aportando en el terreno de juego y será pieza clave para que los Diablos llengan esa explosividad al frente y logren imponer condiciones en los tres partidos que restan. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.